Quizás invitó a muchas personas que no debieron estar y por eso, que yo lo digo de ficho, porque glamuros y todo eso no, si no. Ya estaría enamoradísimo, bueno vamos a ver, pero ya hablamos de las noticias internacionales, ahora nos vamos a las nacionales. ¿Qué ha pasado esta semana en nuestro país, Choquita? Ha pasado varias cosas, por ejemplo, te imaginas que Estrella Torres ya se va a casar y va a invitar a Tommy Portugala que cante para su boda. Dicho sea de paso, también está comprometido. Va a tener hija, ya, ya tener hija es una cosa que pasa rápido. Y por ejemplo, el Andrea Zambartín que había terminado con el Izar Zaburo, ahora no descarta reconciliación. Una cosa de loco realmente, mejor vamos a ver los detalles y luego los comentamos. Rodrigo, el Gato Cuba, ha regresado con fuerza a las redes sociales. No solo ha confirmado por Instagram que espera la llegada de un nuevo miembro en su familia con Aleventuro. Esperándote con los brazos abiertos, los tiempos de Dios son perfectos. El futbolista compartió con sus seguidores el proceso de remodelación de su departamento, el que compartió con Melissa Paredes durante su etapa de casados. El jugador del Sport Boys quiere voltear la página y decidió hacer unos cambios. Estamos dándole un retoque a este cuarto, a todas las paredes. Estamos en la primera mano de pintura. Ahí está Carlos para poder dejarlo impecable. Bueno, es normal tener este desorden, ¿no? Por acá. Y bajamos y miren aquí me encuentro acá. En las imágenes aparece en el cuarto de juegos de la pequeña mía. Quiere darle nuevos toques a la amplia habitación. Muchos se preguntan si ya ha decidido convivir con la empresaria a pocos meses de la llegada de su segundo bebé. Pedro Loli está viviendo una nueva etapa en el amor. Desde Báncora, donde pasa una corta luna de miel, el cantante presentó a Naty Sánchez, la joven que le ha robado el corazón. Es una muy buena persona, me trata súper bien, súper atraísta. En realidad es algo que fluyó simplemente, ¿no? Porque no nos imaginábamos, ninguno tenía ninguna intención de que pase algo, ¿no? En ese día, ¿no? Y de la nada. El cantante y la joven estudiante de negocios internacionales lleva pocos meses de relación, pero se han mostrado bastante comprometidos con este romance. Yuliana Rengifo apareció en la boca de todos para dar su descargo. Tras ser señalada como la tercera en discordia en una relación, un ampay ha puesto en evidencia su cercanía con un notario que está casado. Cuando hay un tema de injusticia, cualquiera se siente impotente, ¿no? Cualquiera quiere limpiar, quiere... Se desespera para que la gente realmente crea que lo que tú estás diciendo es verdad. Y dejar que la gente, o sea, especule, ya, hable, mienta, calumnie, manche tu imagen, o sea, eso no se hace. Que digan que yo me había metido en una relación cuando es falso. El señor viene separado ya hace cinco meses, desde que lo conozco. Él vive solo, viven en casas diferentes, se llevan, tienen una muy buena relación hasta donde yo sabía, por los hijos, se turnan en verlo, él viene a Lima a ver a su hijo que está en la universidad, ella se va a Pucalpa a ver a su hijo que está chiquito, que sube allá. Yo sabía que todo estaba muy bien, pero en el sentido bien, pero separados, ¿no? Porque él está casado, es obvio, está casado. Y eso es negable. El tema es de que está separado, no viven juntos, no hay un tema de conexión, un tema de relación. Hace unos días, John Calvin estuvo de cumpleaños. El cantante cumplió 36 y pudo realizar una videollamada para celebrar en familia. En las imágenes luce sonriente a pesar de las circunstancias. Su hermano, Jorge Sarmiento, quien publicó en sus redes sociales estas imágenes, acompañado de un emotivo mensaje. Estrella Torres está viviendo en plenitud su relación con el joven modelo Kevin Salas, que tiene la fecha aproximada para su esperada boda. ¿Ya está la fecha de la boda? Todavía no. Está entre julio o septiembre, aún no tengo la fecha exacta, pero en realidad estoy súper contenta porque ya estamos planificando todo con tiempo, obviamente, porque salga algo bonito. A muchos les sorprendió saber que Estrella no tendría problemas en invitar a su matrimonio a Tommy Portugal. Por lo cual, recordemos que ellos vivieron una larga relación, aún así mantienen una cordial amistad. Y yo, la verdad, pues yo para adelante, para que se sepa altas ni nada, si al contrario, estamos felices, bueno, estoy feliz con Kevin, y la verdad, pues estamos creciendo cada vez más juntos. Es más, si hay posibilidad que Tommy cante en su matrimonio, sería una gran idea. Mira, en realidad, lo que pasa es que yo voy a contratar varios grupos de cumbia, porque a mí me encanta la cumbia, obviamente, y mis invitados también, y de hecho, que si va y nos canta unas cuantas canciones, y ahí nos ajusta, va a cáncer. Claro, que relajante. Es todo moderno. O por supuesto, para adelante y todos los éxitos para el domingo. Poco a poco, Melissa Club va soltando detalles de su esperada boda con Jesús Barco, aunque uno se anima a decir el día elegido para contrar nupcias con el futbolista, y algunas pistas de cuándo sería el matrimonio. Si es que no hay fecha, pero sí hay fecha. ¿Ya tiene la fecha? Sí hay fecha. ¡Ah, ya no le pongo fin! No le pongo chame. ¿La vas a decir? No. Después. Pero solamente dime, ¿el primer trimestre o el segundo trimestre? Segundo. Segundo. ¡Ah! O sea, hasta antes de julio del 2023 ya estás casada. No voy a decir fecha exacta, pero sí tenemos fecha. ¡Ah! ¿Ya vas a decir la fecha de fecha exacta todavía? No, todavía no, porque después la cambio y la fegada. La empresaria fue consultada sobre el presupuesto destinado para la boda. La pregunta es, ¿sí o no que tu matrimonio va a ser más ficho que el de Ete, el pozo ya? ¿Sí o no hizo Alexander? ¿Más ficho? Sí, más ficho. ¡Tres, dos, uno! Ete y Julián. Ete y Julián, vamos. ¡Sí, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, es honesta! ¡Sí, sí, sí! Bueno, esperen, 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 esperen. Bueno, ¿estás segura? Porque así es el matrimonio de Ete y Julián, que es lo hermoso, cuidado, delicado, todo elegante. Yo no lo hablo por ese lado, porque todo está muy lindo, la decoración, la torta, sino es que quizás invitó a muchas personas que no debieron estar y por eso, que yo lo digo de ficho, porque glamuroso y todo eso, no, sino por las personas que estuvieron ahí. Que lo hizo más costoso, ¿no? Porque es verdad. Samara Alobatón se prepara para celebrar los dos añitos de la pequeña Siana. Ha decidido que en esta oportunidad realizará algo íntimo. Tiene planeado un viaje a Punta Cana. Hoy vamos a celebrarlo con sus amiguitos del mío, con nuestra familia cercana, en un local que es de full de simulación, que a Siana se va a divertir muchísimo, que es lo que más le gusta, y ya al día siguiente nos vamos de viaje. O sea, a Siana la va a pasar genial y con su personaje favorito. Yo me emociono un montón, la verdad. Me encanta organizar los cumpleaños de Siana, me encanta organizar en verdad todo tipo de paseos, viajes, a mí me entretiene. Además, bueno, ha dicho que este año va a ser algo más tranqui, más pequeño, ¿no? Más familiar, sí, más familiar. Tras sus constantes idas y vueltas, muchos consideran que la historia de Andrea San Martín y Sebastián Lissar Saburu aún no escribe su capítulo final. Claro, o sea, en realidad, pues, la decisión que hemos tomado deberíamos mantenernos así de firmes. Sí, pero ustedes ya han tenido más de un round, ¿no? Sí, pero, bueno, las etapas eran totalmente distintas. Hoy en día nuestra etapa es familiar también, entonces hay que considerar, como vuelvo a repetir, el tema de la familia y la decisión no solamente es por nosotros, como personas independientes. La influencer asegura que el amor que siente por el padre de su hija sea transformado. Ya no amas a Sebastián Lissar Saburu. Es que mi amor por él es, el amor se transforma de cierta manera y para mí yo siempre lo voy a amar, de cierta manera. Nicola Porchela compartió en sus redes sociales un extracto de un momento bastante íntimo que vivía en el reality Cuatro Elementos. El competidor reveló detalles no conocidos sobre su vida, en especial en su infancia. Natalia Salas comparte con sus seguidores el paso a paso de su tratamiento para darle batalla al cáncer. La actriz ya conoce a detalle cómo será este proceso. Sí, efectivamente, ayer fui con el médico tratante, el oncólogo, el que me va a decir qué cosas es lo que tengo que recibir y qué creen. La Natalia sorteada a ti. Todos los tratamientos que existen, la Natalia los va a recibir, así que luego les puedo contar cómo se siente. Tengo que recibir quimioterapia, radioterapia y pastillas. La primera vez que yo hablé con el mastólogo me dio a entender que eran 10 años. Desde el día uno se ha puesto como meta enfrentar esta etapa con la mejor actitud. Reconoce que hay cierto temor a cómo reaccionará frente al tratamiento. Yo a lo que más miedo le tengo es al dolor. Así que, bueno, esta es una gran lección de vida para tolerar el dolor y para tener paciencia, porque es un tratamiento de largo aliento. Alondra García Miró reapareció en sus redes sociales tras unos días de silencio. La influencer estuvo desconectada por unos días, precisamente en la fecha que Paolo Guerrero oficializó su relación con la guapa garota Ana Paula Cortés. La también actriz explicó a qué se debió su ausencia. Seguro haber sufrido un accidente en el ojo, aunque no dio más detalles de lo sucedido. Hello, ¿cómo van? Apareciendo por aquí después de días. No les he contado, pero lo que pasó fue que tuve un accidente en el ojo. Ya les contaré esa otra historia. Hace unos días, Alondra estuvo en Brasil. Asistió al importante festival Rock in Rio. Retornó después de algunos meses al país donde radicó junto a Paolo Guerrero. Mientras el futbolista se luce con su nuevo amor, Alondra ha optado por darle prioridad al trabajo. Protagoniza diversas campañas de reconocidas marcas. Tula Rodríguez no pudo ser ajena a esta situación. Hija de Tula Rodríguez afronta todo tipo de comentarios en redes sociales. Hace unos días, compartió el desatinado mensaje que le escribió a una supuesta seguidora, y al que ella no dudó en responder. ¿Eres mongolita o así eres? Tienes cara de media extraña. Miren lo que me pone esta señora, que es mamá y tiene familia. Yo puedo entender todo tipo de comentarios. La verdad, no me afectan, pero me da pena por su hermosa hija. Que tenga una mamá que insulte a otra niña casi de la misma edad que su propia hija. Y bueno, ella es frontal, ella es muy dulce, pero tiene carácter. La verdad, las redes sociales están hechas, está bien, para hacer contenido, para reírnos, para todo, pero tenemos que tener un poquito y parar la mano. Si pedimos entre nosotras respeto, no podemos estar insultando de esa manera. Cuando alguien no te gusta, sea la persona que sea, pasa de largo y ya está. No te quedes insultando. Que en lugar de insultar y afectar a la persona, habla más de lo que la persona tiene dentro. Creo que tenemos que empezar a respetar. Este pozo retornó de su comentada Luna de Miel. La conductora de América Hoy vivió unos días inolvidables, en una isla paradisiaca, junto a su esposo, Julián Alexander. Estoy negra, así con calor y llego acá un poco al frío. Bueno, ha sido días hermosos, lindos y ya de vuelta a la casa, al trabajo, a la grabación, a los dos programas. Pues ya estoy, ya. Sí, es algo lindo, es algo lindo. Nuestra familia, estamos muy ilusionados, muy felices, la verdad. Estos primeros días de matrimonio, como le digo a la gente, son lindos y vamos a ir construyendo, ¿no? Pasa, pasa. Luna de la Orna es otra de las figuras del espectáculo que ha revelado. Llegará al altar este 2022. La rubia confirma que el 17 de diciembre le dará el sí a Richard Acuña. El 17 ya se filtró, hermana. Yo que quería que sea todo privado, me malograron toda la privacidad, ¿no? Nada, pero bueno. ¿La lista de regalos ha salido? Sí. No, olvídate. Claro, me incomodó un poco, ¿no? Porque obviamente Richard y yo, los dos, queríamos que sea todo muy íntimo y muy privado y cuidar cada detalle. Pero ya no se puede, pues. ¿La puede brusca? Sí, le sacaron hasta la lista de novios. Imagínate, no sé qué va a pasar en esos meses que también va a falta. Van a sacar todo. ¿Ya tienes el vestido o no? Me lo están haciendo, me lo están haciendo. Está en proceso. Imaginaron ser las protagonistas de diversas portadas y varios memes por los trajes elegidos para la boda de su compañera de Telpozo. Donde en la Orna y a Tens Barbosa se rían de estos curiosos comentarios. Sin duda el meme que llamó la atención, con el que lucen como las protagonistas de la película animada Enredado. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!